Estamos live, a ver, ok, damos un segundo, vamos a ver, vamos a hacerle ahora, vamos a revisar el chat Bien Vamos a esperar que entre un poquito más de gente Y vamos revisando las redes sociales Vamos a sacar un segundo de acá Estamos en vivo Bien, 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 muy bien Ya empezó a entrar la gente, por ahí está el amigo Daniel Por ahí está el amigo Gustav, Eddie, Cazañas, Apolo Ya están entrando todos Vamos a hacer un poquito de agua acá Porque hoy vamos a hablar bastante pistola, como siempre Espero que entre un poco más gente para Mi amigo mágico, que siempre está presente Hoy, como saben, vamos a tener otro live con alguien que ya Miren, es que es impresionante No solamente se convirtió en un referente de la casa Sino que con haber participado en uno de los programas Y adquiere una fama internacional comparable, diría yo, no sé Carlo Magno, Mahatma Gandhi Me cuenta él que lo reconocen en la calle, que lo paran, que le dicen Mire, usted no es el profesor Tomás Guardia Este, el que apareció en ese programa con Andrés O con el muchacho que él es, el de los lentes Me cuenta esas cosas Imagínense ustedes, la predicción que tenemos No se acuerdan ni de mi nombre, pero del suyo sí Una cosa impresionante Y él va a ser nuestro invitado el día de hoy Habíamos dicho en su momento, porque creo que ese programa fue Como en octubre, en noviembre, algo así Que íbamos a hacer un día al mes Este, con Tomás Guardia, con el profesor Tomás Guardia Pero bueno, por razones y circunstancias fuera de mi control Se habrán dado cuenta que me mudé En un lugar distinto Este, no se había podido Pero bueno, acá estamos de vuelta Hoy es 31 de enero Vamos a tratar de que el próximo no sea el 31 Imagínense, el 28 de febrero Sino que sea, no sé, dentro de dos semanas Pero sí, vamos a buscar hacer este encuentro El live con el profesor Tomás Una vez por mes, por lo menos Porque yo creo que con él se pueden hablar Los grandes temas Desde un punto de vista muy humano Muy abarcativo Gracias a esa No le gusta mucho que yo le esté halagando todo el tiempo Pero yo halago A quien lo merece realmente Este, precisamente porque tiene Esa cualidad de ser maestro De ser persona que acompaña De ser persona que guía y no persona que simplemente instruye Que está por encima de ti Y eso lo ha dotado de una cualidad muy humana Que es la de poder ver Intuir, quizás diría yo Cuestiones mucho más profundas Mucho más trascendentales Que tienen que ver con Con lo humano Con el desarrollo de lo profundamente humano Y ese creo que es en gran parte el propósito De lo que tratamos de hacer acá Cuando hicimos el programa sobre el venezolanismo Cuando hicimos el programa con él precisamente Este, la última vez sobre la crisis universitaria Lo que nos preocupó fue ese componente humano ¿Cómo podemos hacer para transformar una educación Que está abocada a un pensamiento masificador Utilitarista, materialista Lentamente, digamos, numérico Y que él no me malentienda Siendo profesor de matemáticas Sabe perfectamente a qué me refiero ¿Cómo hacemos para convertir eso en una educación humana? Que tome todo ese gran potencial Esa riqueza Que es la más importante Que puede tener un país Que es la riqueza Reitero, valga la redundancia Humana ¿Cómo hacemos para transformarla Y hacerla válida? Para crear la Venezuela del mañana Hoy vamos a hablar de uno de los obstáculos De los escollos más grandes Que hemos tenido a lo largo de nuestra historia Que es la crisis de los valores Creo que ha sido probablemente el obstáculo fundamental Para que nosotros hayamos podido desarrollarnos como nación Los valores son el elemento fundamental En la formación de todo hombre Todo hombre, mujer, por supuesto Bien formado Es la, digamos, la antesala De un hogar bien constituido Y por lo tanto También la antesala De una patria bien consolidada Eso no lo digo yo Eso lo dijo Alberto Adriani Y además lo dijo Simón Bolívar Vamos a hablar de todas estas cosas al día de hoy Vamos a hablar de la crisis de los valores Vamos a hablar de los antivalores Que es algo que parece que también se perdió Porque ya no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo Ya no sabemos ni siquiera qué es un antivalor Vamos a hablar de la moral Desde el punto de vista En el cual lo entendían Por supuesto Quizás de una manera más laica Hombres como Bolívar Hombres como Adriani Hombres como Uslar Y vamos a hablar de la moral, por supuesto Occidental Que es una moral que está determinada Que está pensada Basada en la ley natural Por el precepto Por los preceptos fundamentales De esto que es el magisterio de la iglesia No dejemos de ser un país fundado bajo El ideal de la composición católica Todo esto lo vamos a tratar el día de hoy Con nuestro amigo de siempre El gran Tomás Guardia Que yo creo que si hacemos otro programa más Me lo roba y ya se acabó Esto va a ser la palabra de Tomás Y yo seré el invitado De vez en cuando A tres meses Y aún así me sentiré honrado al respecto Lo voy a hacer entrar por acá Para que lo puedan ver Ahí cabizbajo ¿Cómo estás Tomás? Bienvenido otra vez Acá a un live conmigo En la palabra compartida Ah bueno Tú sabes que aquí No se puede dejar de tomar notas Ni Ni bueno De anotar cositas Porque uno siempre tiene su Su dotes de docente Pues bueno Antes que nada ¿Cómo estás Andrés? Me alegra iniciar la temporada 2022 ¿No? De tu canal De la palabra compartida Con estos directos Circunstancias que No los impidieron Entre ellas las navidades ¿No? Y todas esas cosas Pero bueno Aquí estamos Pues Con la promesa De tratar de que Sea Por lo menos una vez al mes Que nos reunamos Y discutamos estos temas ¿No? Que son importantes Porque Tú estás desarrollando Una línea muy interesante De definir ¿No? Lo que es el venezolanismo Y eso es algo complejo Un concepto Que no es trivial Que Que hay que desarrollarlo Para una Venezuela futura Porque Yo no estoy seguro Si la voy a ver o no Ojalá la vea Pero Las ideas deben quedar ahí Las ideas trascienden De las generaciones Y eso es lo que Tú estás construyendo ¿No? Te felicito También me quiero tomar Brevemente Dos minutos Para felicitar Recientemente El aniversario De Venezuela Inmortal ¿No? Diez años Diez años Exactamente Lo acaban de cumplir Otros muchachos Extraordinarios Francisco Que Te acompañan En el podcast De la palabra compartida Y ese grupo Y Que tuvo un evento Tuvo un evento Muy bonito Hace dos semanas Sí Muy interesante Y bueno Yo creo que Hay que apoyar A los jóvenes Como Andrés Como Francisco Como Alejandro Que viene Directo con Andrés El miércoles No, el jueves El jueves Perdón Y Porque ellos Son los que van A construir el país Pues las generaciones Futuras De venezolanos Dentro de Venezuela Fuera de Venezuela Son los que van A construir Con valores Que es el tema Que vamos a hablar hoy Con Con trabajo Pero sobre todo Con lo que tú dices Con amor a Venezuela Con amor al país Ese país Que nos merecemos todos Pero bueno Para mí Es un placer Estar acá Una vez más Y bueno Gracias a la audiencia Siempre Leal Siempre escuchándonos Aquí Y bueno Cuando tú quieras Arrancamos Arrancamos Perfectamente Bueno Nada Como te dije Gracias por estar acá De vuelta El tema de hoy Les reitero Es Vamos a hablar un poco De los valores Es un concepto Diría yo Que puede ser engañoso ¿No? Porque Yo creo que Esto me lo mencionaba El otro día Alguien Por el El chat De Discord De la Venezuela Inmortal Del cual Formo parte Que Porque si hablamos De los valores No hablamos Precisamente Del gran problema Detrás de la pérdida De los valores Que hace que esto sea Algo aún más complejo Que es La pérdida De los antivalores Y es lo que me está Tratando de referir Es esto Que no podemos Distinguir una cosa De la otra Llegamos a un punto En el que empezamos A confundir valor Con antivalor Y esto no es algo Que sucede solo en Venezuela Esto está sucediendo En un mundo entero Pero ya nos vamos A meter un poquito En eso Yo quería empezar En primer lugar Con la mención Al pensamiento De dos venezolanos Extraordinarios Que justo Los comenté Hace poquito Uno es Alberto Adrián Por supuesto Que nunca puedo Evitar Mencionarlo Porque es que Tiene tanto Para decir Dijo tanto Y ha sido tan poco estudiado Y está tan vigente Más en este tema En particular Que creo que Vale la pena Traerlo a colación Y otro es Por supuesto Simón Bolívar Que justo mencionabas Tenemos el jueves El live con Alejandro Y vamos a hablar De un tema Bien interesante Que está corriendo Mucho en redes sociales Que es el tema Del hispanismo Hay una especie De pelea De confrontación Entre hispanistas Y bolivarianistas O independentistas Por eso Decidimos llamar A ese programa Hispanismo Metodología Doctrina Para que algo Mucho de este mito Porque en realidad Allí nos está hablando De dos cosas Que estén Contraposición Ni que sean Contradictorias Esto lo vamos a andar Después Pero quería traer A colación El pensamiento Bolivariano Al día de hoy Para que Digamos Veamos El potencial Y la profundidad Que todo esto tiene No por nada En Venezuela Se enseñó Por muchísimos años Doctrina bolivariana Cátedra bolivariana Moral y luces O todos los nombres Que haya tenido Esa materia en particular En las escuelas Venezolanas Hasta que por supuesto Se degradó Y se convirtió En una cosa Completamente distinta Que no tiene que ver Con la formación Del hombre En su dignidad Por supuesto un hombre Bien informado Que la única manera De construir Nación Era a través De la construcción De una moral fuerte De la construcción De una ética de base Obviamente estamos hablando De alguien que Estudió Bajo los preceptos De hombres Como Andrés Bello O Simón Rodríguez Pero para encauzar Pero para encauzar de vuelta Yo quería referir A un ensayo De Alberto Adriani Que es muy interesante Que además Un ensayo De sus inicios Alberto Adriani Tenía más o menos 18 o 19 años Cuando escribió esto Imagínense Y se llama Progresos democráticos De América Latina Y él allí Menciona algo Que es bien interesante Que tiene que ver Con el concepto De educación En ese momento En el mundo entero En Venezuela en particular Se está dando Un desarrollo De la sociología En el caso venezolano Se había dado ya Había empezado Con Vicente Lecuna Se está dando Con Mario Briciñera Gorri Pero también se está dando Con Alberto Adriani Y para Adriani La gran observación Que tienen los sociólogos En ese momento Es que se dan cuenta Que la educación Es el motor fundamental De las grandes transformaciones Históricas Y para él La educación Es otra cosa Que un proceso Jerárquico Jerárquico Porque definitivamente Hay que Digamos Estamentarlo De algún modo Darle un ordenamiento Que se divide En tres cosas Una educación moral Una educación técnica Y una educación intelectual Por encima de todo Está la educación moral ¿Por qué? Porque para él La educación moral Es la que forma A los hombres Si tú formas A los hombres Y con esto estoy hablando De todos Hablando de hombres Y mujeres Hoy en día Parece que van a ingresar Ese tipo de aclaraciones Cuando formas a los hombres Enalteces el hogar Y engrandeces a la patria Estas son las palabras De Adriani Bien Y para él La educación moral ¿Cuál es el milagro Posible? El único milagro Que puede Corregir el rumbo De lo que él llama Las patrias Desprestigiadas Y vacilantes Entonces esa educación moral Lo que termina generando Es hombres firmes Con lineamientos claros Con convicciones claras Con un entendimiento Transparente De lo que representa La dignidad Suya La propia Por supuesto Que debe defenderla De todo Y la de los demás Que también debe ser defendida Bien De los deberes Por supuesto de los derechos Pero de los deberes De la responsabilidad social Que se adquiere Cuando se vive Dentro de un colectivo De un buen juicio Es decir De tener sentido común De una resolución segura Es decir Tener las ideas claras En un guabineano Y por extensión Vuelvo y repito De allí se obtiene Citándolo a Adriani El hogar feliz Y la patria grande y fuerte Y cuando uno lee esto Este párrafo en particular Que por supuesto Habla después De la educación técnica Que es súper importante Muy importante Tiene que ver No con una educación técnica Desde el punto de vista utilitarista Sino desde el punto de vista De El dotar de las herramientas A una persona Que ejerce un oficio Estamos hablando De una Venezuela muy distinta La Venezuela que es cafetalera Etcétera De una educación intelectual Que es más bien Cultural De contemplación estética Si nosotros nos enfocamos En este párrafo Estamos leyendo El discurso de angostura El discurso de angostura Tiene potencial Y llegó a ser lo que es No solamente Por esa famosa frase De moral y luces Son nuestras primeras necesidades Sino por lo que viene Inmediatamente después Cuando él está haciendo referencia Cuando Bolívar está haciendo referencia A la importancia De las instituciones Y fíjense como todo encaja Porque cuando nosotros Hemos hablado de venezolanismo Hemos hablado también De la importancia De la institucionalidad republicana De darle fortaleza A todo eso Y que la única manera De darle fortaleza De construir Esta visión de país Que hemos venido planteando Desde hace tiempo Es a través de una De una base Clara Con un sentido De la ética De la moral De las obligaciones De las responsabilidades De la ciudadanía Muy transparente Bueno Cuando se habla de todo eso Este No podemos sino Referir A esta frase En donde él dice Tenemos que tomar de Atenas Su 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 aerópago El aerópago Era el gran tribunal Ateniense ¿No? Este Y por supuesto Los ordenes De las costumbres Y de las leyes Y de Roma A sus censores Y aunando Estas dos ideas Lo veo Desde el punto de vista No censor Como autoridad Que dictamina Y que juzga Y que Y que suprime Sino como que controla El cumplimiento De las normas Y el cumplimiento De esa moral De esa educación moral Haciendo una santa alianza Decía Bolívar Entre estas instituciones Se renueva el mundo O se renueva en el mundo La idea De que las patrias No solamente deben ser libres No solamente deben ser fuertes Sino que deben ser virtuosas Y ahí está la gran cuestión Ahí está la gran tarea Hoy en día en Venezuela Se habla de la necesidad De que seamos libres nuevamente Se habla en Venezuela De la necesidad De que seamos fuertes Económicamente Pero no se está hablando De la necesidad De que seamos virtuosos Moral Y éticamente Esa es la raíz Fundamental El porqué La causa De que estemos Como estamos De que no podamos Dar pie Con bola Como dicen por ahí De que no hayamos Podido construir Una institucionalidad Republicana De que todo lo demás Se haya terminado Desequilibrando Hayamos terminado En una suerte Desde mezcolanza De corrupción De desfachatez En donde Y ahora vamos a entrar En eso Me gustaría que ahí Este Digamos Empieces a A aportar tú Porque me interesa Saber lo que opinas Al respecto Se empieza a dar En Venezuela Esta cuestión De que Vemos como valores Lo que realmente No son valores Por ejemplo La viveza criolla Por ejemplo Depender del Estado Desde el punto de vista Clientalista Todas estas cuestiones Que Para mí Evidentemente Tienen que ver Con Un proceso Degenerativo En donde El mismo concepto De virtud Se ha perdido Porque lo que Se ha terminado Primando Es Por razones Políticas También por Conceptos Diría yo Más profundos Y complejos Como cuál es el papel Que ha tenido el petróleo En nuestra sociedad Esa riqueza transitoria Están haciendo fingir Todas estas cosas Son tantas Para hablar Lo que ha terminado Generando Por supuesto Es Un juicio A mi modo de ver Una situación Dantesca Reitero De desfachatez Y yo lo veo No solamente Lo he visto en Venezuela Lo he visto Básicamente en Hispanoamérica Porque hasta en España Ocur Donde ya no sabemos Distinguir el bien Del mal Donde todo es subjetivo Donde hay un relativismo Por el relativismo Y esto después También reitero Lo vamos a ahondar Porque acá Hay todo un trabajo De fondo Que tiene que ver Con el marxismo cultural Y con toda una serie De cosas Que también vamos a tratar El día de hoy Pero Volviendo a la pregunta Para no irme por las ramas Que es lo que siempre hago Y Tomás también lo hace Así que él me entiende Yo quiero saber ¿Qué opinas tú? De esta cuestión puntual Que es la idea De que no Perdimos el rumbo En el sentido En que no podemos Distinguir ahora ¿Qué es un valor? ¿Qué es un antivalor? ¿Cómo un antivalor? ¿Un vicio Se ha transformado Ahora en una virtud? O hace tiempo Que se transformó En virtud Como en Venezuela Lo que se prima Es ser el más vivo Ser el tipo El que da la tarascada El que siendo funcionario público Viene y te quiere robar Unos reales O se quiere llevar Unos chulupos Ese tipo de cosas Terminando siendo Los grandes valores venezolanos Porque tú no eres vivo No eres nadie Y si eres bueno Y si eres bondadoso Y si eres noble Y si eres buen ciudadano Entonces eres un tonto Bien No eres virtuoso No tiene la palabra Porque te quiere escuchar Ya me va No, bueno, mira Muchas cosas que planteas Y bueno Vamos a irle tratando De ir respondiendo Poco a poco Yéndonos por las ramas Volviéndonos en causas Antes de empezar Quisiera Extender un Gran saludo A Mis amigos De larga data Y mis amigos recientes Gracias a Estos likes Quiero saludar Quiero saludar A Gustav Quiero saludar A Misael Que son unos amigos recientes Que he conocido Gracias a La amistad contigo Y mi querida Lourdes Y mi querida Alicia Que son grandes Amigas De la facultad De ciencias Lourdes Y Alicia De la facultad De medicina Un saludo A las dos Las quiero mucho Y las extraño Bueno mira Fíjate Tú comenzabas Con Con Valor Y antivalor Entonces Si yo por aquí Tengo El diccionario De la De la RAE Valor Tiene varias acepciones Vamos a empezar Por principio Vamos con una definición Bastante sencilla Pero que nos ubique En el contexto De lo que queremos Desarrollar La décima acepción En filosofía Es una cualidad Valor Se define como Entre las tantas Acepciones Que tienen Como una cualidad Que poseen Algunas realidades Consideradas bien Por lo cual Son estimables ¿No? Entonces Los valores Son esos Son Es la Es la escala Es la estimación Es la Cuánto tú Consideras Importante Cuánto tú Consideras Que es Que es Preciado Las entidades Abstractas Y las entidades Físicas Entonces Tú decías Que Acertadamente Que los antivalores Se están confundiendo Con los valores ¿No? Y eso Lo vemos De cada rato En Venezuela Y lo vemos De cada rato Bueno Aquí en Estados Unidos Y prácticamente Todo el mundo Porque cuando 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 nosotros Hablamos de la crisis De los valores En Venezuela Hay una crisis De valores De eso No hay duda Y llevamos para allá Pero aquí también Hay una crisis Global Hay una crisis Mundial De los valores Estamos viendo Como en los actuales Momentos El concepto De familia Se está Tergiversando Por completo Familia es Prácticamente Cualquier cosa Pero Más allá De la concepción De una familia Como papá Mamá De los hijos Sino que El mismo hecho De la unión De una pareja Y ya un matrimonio Puede ser De una persona Con una computadora O una pareja O sea Que tú Te auto percibes Un objeto Inmaterial Entonces Ya va ¿De qué estamos hablando? O sea Cuando eso Comienza A incorporarse A la nueva lista De los valores Modernos Porque hay que ser Inclusivo Porque tenemos Que aceptar A todo el mundo Porque tenemos Que darle Un espacio A cosas Que son locuras Totales Bueno Caemos en Que no tenemos Claro Que es una cosa O que es la otra Entonces Por ahí Yo creo Que es un buen Comienzo Decía Es que Adriani Y me parece Bien acertada La mención La cita Alberto Adriani De la educación Y ciudadano Bueno Yo te cito A Pitágoras Que yo no sé Si es apócrifo O no La cita Pero Se decía Que Pitágoras Decía Que Educar Educar A los niños Para no castigar A los hombres Entonces Yo creo Que La familia Es la fuente Andrés Originaria De los valores Son Los padres Papá Mamá Y por supuesto Las extensión Natural Los tíos Las abuelas Los abuelos Etcétera Los primos Quienes transmiten Esos valores A la futura Generación A mí me enseñaron En mi casa Vamos a empezar Con un valor Muy sencillo Pues A las damas Ni con el pétalo De una rosa Y eso Me lo repetía Mi papá A cada rato A cada rato A cada rato Pero no solamente Es la predica O sea Tú tenías que ver Que en efecto Tu papá La persona Que te decía A las mujeres Con el pétalo De una rosa Lo ponía en práctica Porque de nada Sirve Promover un valor Cuando tú Como niño Ves que tus padres Hacen todo lo contrario No fumes Pero entonces Yo me bajo Dos cajas De cigarrillos No bebas Pero entonces Llego borracho Todos los viernes A casa A la mujer No se le pega Pero entonces A una borrachera Le medio matas A la esposa Porque no puedes Controlar Tu 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 violencia Entonces El mensaje Tiene que ser consistente No solamente Con lo que dices Sino con lo que haces Claro Entonces yo creo Que más importante Es lo segundo Porque tú puedes Cambiar de parecer En cualquier momento Puedes corregir Puedes Bueno Me equivoqué Antes pensaba una cosa Ahora pienso Todo lo contrario Pero El ejemplo Es lo más importante Entonces mira La escuela Hoy en día Para no hablar Tanto de la universidad Que ya hablamos La otra vez Pero Van conectadas La escuela Que se ha convertido Se ha convertido En un lugar Donde prácticamente No se educan A los niños La Los niños Sencillamente Porque en el pasado Existieron Malos profesores Malos maestros Que castigaban A los niños Que los agredían Y eso está mal Eso Nadie lo pone en duda Pues entonces Se crearon leyes Que en base A la protección De los maestros De antes Ahora Tú no puedes Corregir a un chavo No le puedes Decir absolutamente Nada Todo es En estos días Me mandaban A hacer aquí En la universidad Un curso De microagresiones Yo ni siquiera Sabía lo que era eso O sea Unas ridiculeces Que no tienen sentido Cuando tú A la hora De corregir Un niño Con firmeza Y con autoridad No estoy diciendo Que hay que pegar Estoy diciendo Que hay que ser Firme Y mostrar Autoridad Eso No se hace Y el niño Porque le grita Porque le insulta O lo que sea Entonces Estamos viendo Esa mezcolanza De que Bueno Entonces Ahora ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Ahora ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Tenemos Como decimos En Venezuela Un arroz con mango Que no sabemos Por dónde empezar Entonces La educación Está Debería estar orientada Más que enseñar Contenido Porque los contenidos Tú los vas aprendiendo A lo largo de la vida No estoy diciendo Que no sea importante O sea Tú los puedes ir mejorando Pero La escuela Se decía antes Que es nuestra segunda casa Yo eso lo leía En mis libros de escuela Nuestros maestros Son los segundos Padres Bueno Y que respeta a los maestros Entonces ¿Qué hace la escuela? O ¿Qué debería hacer la escuela? Desde mi punto de vista Reforzar Los valores Que se enseñan En el domingo Que se enseñan En la casa Pero es la casa Es el hogar La fuente primaria De los valores Que le transmitimos A los niños Entonces El niño va a la escuela Bueno Ya yo creo que no existen Bueno Sí existen Niña y niña Pero la mayoría Son mixtas Entonces Tú Respetas a las niñas Respetas a los niños Hay que respetarlos Independientemente Del sexo Género Lo que sea Pero Los niños Van respetando A los maestros Los maestros Van respetando A los niños Y ahí se va creando La noción de comunidad La comunidad Te va creando La noción de nación Y todo ese tipo de cosas Mira Cosas que yo aquí veo Que de verdad No me gustan De Estados Unidos Que son cosas Pero es lo que yo veo Cuando se está entonando El himno O sea Yo veo contradicción Pone la bandera Fui el sábado Con Con el hijo mío En un partido De básquet En los niños deportivos Se entona El himno nacional Entonces todo el mundo Se para Se quita la gorra Se la ponen aquí Se ponen la mano En la especie Que los americanos Suelen hacer mucho eso Pero entonces El himno no ha terminado De entonarse En la última estrofa Comienzan a gritar Entonces Entonces Ahí son cosas Que yo no entiendo O sea Tú estás respetando Un símbolo patrio Pero al mismo tiempo Lo respeta Cuando Puedes gritar Puedes aplaudir Tu himno Pero espera Que termine Entonces ¿Dónde está Esa línea Tan tenue Esa línea Tan débil Que Conundimos El antivalor El himno Está sonando Espera que termine Y grita Aplaudes Pero no interrumpas A la última La última parte De la De la De la Son cosas Que yo creo Que se deben Ir corrigiendo Claro En la bandera Nos enseñan En la escuela Los símbolos patrio Está el himno nacional Está la bandera Está el escudo El gusto El gusto El gusto Del libertador O sea Hay que respetar Ese tipo De cosas Por ahí Es donde Tú tienes Que empezar Yo quería Citar aquí Un comentario De un amigo Que se llama Aquí está Blueberry Muffin El 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 pseudónimo Pero hace una Un plante Interesante Lo leo Supongo que Si la próxima Generación De líderes Serán De venezolanos Que regresan De afuera Creen que Venezuela Adoptará valores De otras culturas Mira Yo no tengo La menor duda Y a mí me parece Que este proceso De De la Diáspora De Venezuela Que estamos viviendo En los actuales momentos Coincido con Andrés Yo creo que Es un excelente Momento Para aprender Muchas cosas Venezuela Cuando hablo De Venezuela Me refiero A su gente Voy a hablar De Venezuela Como El venezolano Y la venezolana Como parte De esa Noción Que estamos Integrando Venezuela En sus hombres Y sus mujeres Tienen muchos Muchas cosas Hermosas Muchas virtudes Pero también Tienen muchos Defectos Uno de ellos Es que Los venezolanos Suelen ser Muy engreídos Ya que esta es una Conversación Amitosa Suelen ser Hechos Bastante Hechos Los venezolanos Han aprendido Que independientemente De la profesión Que tienen En Venezuela A lo mejor Migrando Bueno El médico Ha tenido Que repartir Pizzas El ingeniero Ha tenido Que lavar Los platos En un hotel Y el abogado Ha tenido Que servir De taxista En Uber En varias partes Entonces La lección De humildad Que los venezolanos Están aprendiendo Yo creo que va a ser Importantísima En la reconstrucción Futura Del país Cuando en algún Momento Comience Una vez Que se logre Superar Esta pesadilla Que se llama El chavismo Pero ese proceso Tiene que comenzar Ya desde nosotros Donde quiera Que esté Dentro Y fuera De Venezuela Porque Vuelvo a reiterar Una cosa Que dije En el último Directo Venezuelas Venezolanos Somos todos Yo eso Quisiera sumarle También Algo Que tú y yo Conocemos Sabemos de primera mano Y es el hecho De que Más allá De esta Lección Necesaria De humildad Porque estamos Hablando de un país En donde hay 30 millones de habitantes De esos 30 millones Aproximadamente Casi 7 Casi un tercio De la población Le ha tocado Irse En diáspora Sin estar En un estado De guerra Imagínate tú Y todavía hay gente Que duda De que sea Una crisis humanitaria Pero también Hay una generación Y yo no me canso De mencionarlo De muchachos De chamos Muy jóvenes Que además De esa gran lección De humildad Se están preocupando Profundamente Por educarse Por formarse Desde el punto de vista Histórico Filosófico Sociológico Político Todos los ámbitos Entendiendo Que hay un llamado A una nueva generación De líderes Que tienen que estar Bien formados Y que en esa dificultad En la lejanía En la diáspora Están buscando Las maneras Están buscando Los recursos Para en algún momento Y de algún modo No sé si volviendo A Venezuela Produciendo contenido Escribiendo Generando algo Tener un efecto Que sea realmente Trascendental Y que sirva Quizás Como decías tú No lo verás tú Quizás no lo veré yo A las generaciones futuras Para reconstruir a Venezuela Y darle Sitiarla en el lugar En el que tiene que estar Y en el que siempre Ha debido estar Pero es esta La generación Que tiene la obligación Y la responsabilidad moral La responsabilidad histórica De empezar Ese trabajo Ahora Tú mencionaste Un par de cosas Que son bien interesantes Una de las cosas Que dijiste Y me remite mucho A la anécdota Que contabas A la mujer Ni con el pétalo De una rosa Me hizo pensar En cómo Estos nuevos valores De la modernidad Lo que han hecho Es tergiversar De una manera Impresionante Lo que siempre Se ha considerado Por razones objetivas Un acto virtuoso Como puede ser El ser caballeroso Bien Entonces ahora Ser caballeroso Es ser sexista Porque de algún modo Ser caballeroso Implicaría Que tú estás Disminuyendo A la mujer Y no estás Considerando Que la mujer Sea capaz De defenderse Por sí misma Por ejemplo Cuando el origen De eso No tiene nada Que ver Con un acto Sexista El concepto De caballerosidad Es un concepto Medieval Que tiene Una serie De connotaciones Larguísimas Profundas De larga De larga data Que no van Por ese lado Pero que Digamos Esa distorsión Por supuesto Es deliberada Esa distorsión No es casual Tiene un propósito Tiene un origen Una vez creo que mencionamos Hablamos del tema De la lucha de géneros Como una Una suerte de evolución De la lucha de clases Pero esto es parte ¿No? Es esta idea De También el tema Hablabas De las microagresiones De supuestamente Evolucionar Hacia un nuevo Estado de conciencia En el cual Podemos Observar En lo que objetivamente Es positivo Socialmente Vicios Vicios Bueno Esto Reitero Empieza a ser visto Como una suerte De nuevas virtudes De nuevos valores Y la sensación De que eso es progreso Es decir Ya no es el progreso histórico Que está más ligado Al concepto científico Del progreso A través del desarrollo De la máquina O del desarrollo De la ciencia O del desarrollo De las armas Que hoy en día Está pasando En gran medida El efecto contrario Y una gran decadencia Sobre todo En el mundo artístico Bien De eso también Vamos a hablar ahora Porque hay muchas cosas Que vienen de allí De la filosofía Y del arte O de la filosofía Del arte Pero Si hay esta idea De que El progreso Moderno Y todo lo que sea Ajeno A ese progreso Moderno O sea Contrario A ese progreso Moderno Es evidentemente Anticuado Es retrógrado Esa palabra La utilizan Muchísimo Y por ende Debe ser atacado Porque es un vicio Bien Ese es un problema Gravísimo Y esto nos habla Y con esto Quería ir al segundo punto De cómo hemos entrado En un espacio De subjetividad De relatividad Absoluta Mira A principios del siglo XX Se dio una crisis Muy fuerte Que fue una crisis Dentro de la filosofía Que afectó Todos los órdenes De las artes Empezando por la literatura Con un poeta De origen Yo sé que él no era francés No recuerdo exactamente Donde nací Él Que se llama Marlame Pero hizo su carrera En Francia Y que tenía que ver Con la imposibilidad De seguir comunicando Era una preocupación Por el lenguaje De seguir comunicando Las cosas Porque el lenguaje No era suficiente Para decir Lo que se quería decir Bien Entonces en ese momento Empiezan a surgir Movimientos corrientes Muy conocidas por todos Como lo son Bueno El modernismo Las vanguardias Las vanguardias Cumplen Hay un papel fundamental Tanto la vanguardia literaria La vanguardia Pictórica La vanguardia Fundamentalmente filosófica Que va de la mano Con lo que se conoce Como la Escuela de Frankfurt Y pensadores Como más adelante Como Theodor Adorno Walter Benjamin Derrida Y qué sé yo Se empieza a entrar En un periodo Que se conoce Como la posmodernidad Pero lo que ocurre Con las vanguardias Es que las vanguardias Empiezan a decir Desde el punto de vista Artístico Un concepto Que en ese momento Parecía muy inocente Pero que terminó Siendo muy contraproducente Es la idea de que Todo el mundo es artista Todo es arte Uno determina Porque así Digamos Lo dice su voluntad Que es artista Porque lo es Sin que haya De por medio Ni talento Ni técnica Ni fuerza Ni sacrificio Entonces todo lo que El artista Autodeterminado Artista Produce es arte Esto es interesante Porque quienes dijeron Esto fundamentalmente Los llamados No me acuerdo ahora Exactamente No sé De Tristán Zara Una corriente Vanquardista Pero no estoy Recordando ahora El nombre De esta corriente Era la idea De que El arte No necesitaba Ser Ni de talento Ni de técnica Hay un concepto Allí Que era el concepto De escritura automática Que era que uno Podría perfectamente Sentarse frente a la máquina A escribir Y decir lo que a uno Le viniera de En el momento Ya con eso Estaba produciendo literatura Pero es Interesantísimo Porque tú lees Estos autores Y lo que te das cuenta Es que Esa escritura automática Tiene detrás La lectura de 100 libros De literatura clásica Es decir Es todo un trabajo De lectura académica A la cual ellos Están respondiendo Entonces Por un lado Ellos fueron Grandes artistas Pero por otro lado Lo que terminaron generando Es una Creencia verdadera De que La subjetividad Era lo único existente De que no existían Verdades absolutas De que no había Una objetividad Del mundo Y esto Terminó permeando Sobre todo En la filosofía La posmodernidad Trae consigo La idea filosófica De que Esa subjetividad Que era propia Del hombre Y que no tenía Nada que ver Con la objetividad Del mundo Ahora Abarca el mundo Entonces el mundo Es subjetivo Y la apreciación Del mundo Es subjetiva Porque el hombre Es subjetivo Y esto se llega A un punto Se lleva a un punto Tan Tan extraordinariamente Extremo Que Como todo es subjetivo Como todo es relativo Nada es Absoluto Nada es nada Realmente Si todo es arte Nada es arte Si todo es arte Bien Bien Entonces ¿Cómo puedes tú Determinar Qué es el bien Y qué es el mal Qué es un valor Y qué es un antivalor Si no existe Digamos Una opción Un contrapuesto Yo por lo general Tú lo sabes A mí no me gusta Entrar en maniqueísmos Pero es cierto Que la teoría De los contrapuestos Muchas veces Es lo que ha permitido En la historia Determinar qué es una cosa Muchas veces Determina que son Ciertos conceptos Por la diferencia Entonces Es interesante Porque acá está En gran parte El origen de todo esto Y no es una cosa Muy antigua Es una cosa Bastante novedosa Cómo la filosofía Y cómo Porque esto además Es una filosofía Que viene del concepto De lo que se pronuncia Como la revolución Marxista cultural Con hombres como Gramsci Como los que mencioné antes Miembros o colaboradores De la Escuela de Frankfurt Cómo esto Terminó Cambiando la mentalidad Entera De El hombre De a pie ¿Por qué? Porque como entraron En todas las instituciones De la cultura Desde los centros culturales Más importantes del mundo París Nueva York Buenos Aires Etcétera Esto llegó a las universidades Esto llegó a las aulas de clase Esto llegó a los museos Esto llegó a las academias Terminó convirtiéndose En una idea Universalmente aceptada Entonces tú hablas Con una persona Que por ahí No tiene absolutamente Nada que ver Con digamos Estos filósofos O que no los ha leído Siquiera O que no tiene La más mínima idea Al respecto Pero que considera Que todo es subjetivo Que todo es relativo Y por lo tanto Opinión es lo mismo Que verdad Entonces hoy en día Estamos viviendo Y eso también es parte De esta crisis De los valores Una época en la cual Todo el mundo se siente Como dicen En Estados Unidos Entitled Todo el mundo se siente Digamos Con la autoridad Aludido Aludido Con la autoridad Por ahí Que dice La generación De los ofendiditos Sí también Pero con la autoridad Para opinar Pero es que todo el mundo Tiene el derecho a opinar El problema es cuando Tú crees que tu opinión Es la verdad Ese es el problema Porque yo puedo tener Una opinión Subjetiva Toda opinión Probablemente sea subjetiva Y ahora sí entender Tiene una actividad Sí Siente todo el doble juego Del relativismo Moral No O sea Todo es subjetivo Todo es buena construcción Pero entonces Cuando yo En base a ese Subjetivismo Absoluto Mi verdad Es la que yo Pretendo imponerle A todo el mundo Porque todo es subjetivo Fíjate que Ahorita Mientras tú Hacías La exposición Que te llevó Al postmodernismo Que bueno Ha sido prácticamente Dega Comenta aquí El último comentario La escuela de Frankfurt Y sus consecuencias Sea un desastre Para el occidente Mira Tú hablas De la estética Hay un tipo Ahí que se llama Duchamp No sé Nada El tipo Agarra un urinario El urinario Es una obra De arte O sea Ahora La Venus De Milo Ahora El discóbulo De Milón Y la Yoconda De Leonardo Es equivalente A un retre Donde tú Haces tus necesidades O sea Te Te haces encima Con Con lo que tú Con lo que tú Expulsas De tu cuerpo Por eso es arte O sea A ese nivel Estamos cayendo Entonces Rescatar Esos Esos Valores Que ya están Totalmente Dispensionados Mira Es una tarea Cuesta arriba Y Es muy difícil Dejar El contexto Político Pero es inevitable O sea Todo esto Andrés Mira Son los nuevos Ataques De la izquierda Que ahora Dejó el discurso De la lucha De clases Para manipular A las minorías Oprimidas Porque les importa Un Un bledo Cuando Lleguen Al poder Entonces Ahora Todo es una Inclusión Lo que llaman Aquí La acción Afirmativa Para Ya no sea La de igualdad De oportunidades Sino equidad Y entonces Tú caes En una distorsión De todo Cuando tienes que ser El trabajo La disciplina La constancia Muchas cosas Que es lo que tú Tienes que promover Entonces No Ahora O sea Y aquí el sentimiento En Estados Unidos Es prácticamente Que una persona Que nace Blanca Ya automáticamente Es racista Por definición Una cosa Que es Una locura O sea El privilegio Blanco O el privilegio Eso que dice Gustavo Las de Jacob O sea No puede ser No puede ser La gente Tiene que ser Admitida En las instituciones Gracias a sus talentos No a su color De piel Bueno Aquí en Estados Unidos Hay una obsesión Con eso De la raza Y la geneticidad Que yo no entiendo Cuando Todos somos Seres humanos Científicamente Ah bueno Porque ahora La ciencia También es relativa Ahora Hay ciencias Populares Ciencias Tribales Ancestrales Que tienen El valor La misma Escalada De valor Y de Y de Contraste Y de contraste Que la Que la ciencia Experimental Entonces Ahora tú No puedes decir Que La humanidad Es una sola O sea Eso de raza Eso no tiene sentido Somos seres humanos Menos todos Cuando tú Empiezas a discriminar Por raza Ya esa acción En sí misma Es racismo Pero eso tú No lo puedes decir Porque entonces Acabas Iniquilándolo Mira Ya un poco Para ir atrás Este Y vamos Adelante Y adelante Y hacia atrás Con todo lo que me está En esto Fíjate En toda Venezuela Hay un fenómeno Muy interesante Que yo observo Con los venezolanos En el exterior Por ejemplo Y aquí en Estados Unidos Y en Argentina O en cualquier lugar Del mundo Es un valor La puntualidad Llegar temprano Al trabajo Pero entonces Basta que tú Hagas una generación Perdón Basta que Se me Se me cruzó Una palabra Basta que tú Hagas una reunión Entre venezolanos Y tú Acuerdas Vamos a reunirnos A las 5 Y todo el mundo Llega tarde Bueno Pero es que Somos venezolanos Y No, no, no Pero espérate ¿Por qué tú no llegas Tarde de tu trabajo Y si llegas a la hora? ¿Por qué No dejas de lado El mal hábito De que como eres venezolano Llegas tarde? O si se te presenta Algún inconveniente No avisas Yo me he peleado Con muchos venezolanos Aquí en Spoket Porque Quedamos una hora Voy llamando Me monto en el carro Mira Fulano No creo Si no Voy saliendo Concha de Tomás Es que Tengo La fiesta del nieto Vale Y Y Pero ¿Por qué no me avisaste? Ay Yo no me estoy molestando Porque se te haya cambiado Los planes Después Que te tienen Es que eventualidades El otro día Teníamos Las noches Borgiana Tú estabas en el hospital No podemos Hoy Avisaste Ah Hoy no se puede Pero avisas Y avisaste Más de 12 horas De operación Y bueno Después se reprogramó Y la pasamos bien En fin O sea ¿Por qué los venezolanos Tienen que seguir Con los manos Vicios A cuenta De que son Venezolanos Entonces Ojalá Ojalá Que la gente Aprende Que la gente Lleve El valor De la responsabilidad Asumir Las consecuencias De las acciones Es simplemente Respeto Por el otro En estos días Hablaba en un chat Con uno de los Amigradores Que yo te digo Que tienen por ahí Regado en otros canales Estamos hablando Del lenguaje ¿No? Y estamos hablando De que El lenguaje Habla de ti mismo La forma Como tú te expresas La forma Como tú Hablas Las palabras Que tú Dices Dicen Mucho De ti Entonces Uno de estos Muchachos Que es Maracucho Él ha sido Una autocrítica Bastante Constructiva Que antes En Maracaigüel Se sentía Orgulloso De hablar Con vulgaridades Y con grosería Y ahorita Vive en Chile Y se dio cuenta Oye Que Su manera De hablar No era La más adecuada Y no estamos hablando Del acento Maracucho Porque el acento Es acento O sea Puede ser Un maracucho Pero puede ser Una persona De cien O sea ¿Por qué El maracucho Tiene que ser Etiquetado Como vulgar? Porque lo tienen Aquí metido En el cerebro No Porque es una Es una práctica Cultural Que se puede cambiar Pero hay que tomar En cien Entonces Yo creo Que tenemos Que empezar Por ahí No tenemos Por qué ser Puntuales Nada más Cuando nuestro Empleador Es un americano Tenemos que ser Puntuales Siempre Tenemos que ser Responsables Siempre Tenemos que Comunicarnos Y tenemos que Decir las cosas Como son Fíjate tú Volviendo al Relativo Ahora Está de moda Un movimiento Que Que se dice La tercera La cuarta Ola del feminismo Yo no sé En Argentina Eso está desatado Pero Yo Yo no he visto Un movimiento Que Odie tanto A la mujer Que el feminismo Actual O sea El feminismo Que está buscando Convertir a la mujer En algo que no es Convertir a la mujer En hombres Porque se desprezan A sí mismos Entonces comienza Con la contradicción Antes de venir A clase en la tarde Estás escuchando Un Un minuto Un video De cinco minutos De Irene Montero Que es la ministra De igualdad En España Entonces La ex mujer De La ex mujer De Polilesia Una Bueno Una señora Que En fin Pueden Unas contradicciones Decía esa señora Porque nos tiene Miedo Bueno En fin Si quieren Búsquenlo por ahí No vale la pena Comentar Pero entonces Su discurso Es inconsistente Con todas las cosas Que plantean ¿Por qué? Porque no tienen claro Qué es lo que son Y lo único Que son Son Uno Son Son unos Estafadores Que hay que denunciarlos Y hay que llamarlos Como son Y tenemos que defender Las cosas Que tradicionalmente Nos han llevado A la cultura El movimiento Que se está moviendo A lo largo Y ancho del mundo Yo creo Que busca Es La caída De lo más Hermoso Hermoso Que hemos construido Que es la civilización Occidental Liderada Por Estados Unidos A raíz de De la independencia De Estados Unidos Hace casi Y en la revolución Francesa El mundo Ha avanzado Pero Ahí yo tengo Otras ideas Yo pienso que España Tiene una Una importancia Superior Sí, sí Yo creo que O sea Yo no estoy diciendo Que esto sea Perfecto Pero Cuando vamos A ver Que está buscando El declive De toda la civilización Occidental Estamos hablando Mira Que es atacar Los valores Occidentales Que es atacar La religión Cristiana Comenzando por la católica Que si bien En el pasado Tuvo un comportamiento Nada agradable Y bastante cuestionable Con el intercristianismo Y el catolicismo En general Representa Una de las religiones No todas Una de las religiones Que más libertades Le dan Si la ruta Porque Tú tienes que tener Algún referente Que trascienda Al ser humano Para tener Un sistema De interpretación De la realidad Coherente Es decir Tus valores Que te lo da Tus creencias religiosas Y tu sistema De valores espirituales Hablando de la religión Sea cual sea Yo soy abierto A cualquiera De las religiones Estoy diciendo Que hay cristianismo En la única Es simplemente Una de las Pero entonces Quieren destruir A la familia Quieren destruir A las iglesias Quieren destruir Las escuelas Quieren destruir Las naciones Ahora De moda Las fronteras Abiertas Que no Un mundo Sin fronteras No amigo Las fronteras Tienen que existir Pero como decía Un estudiante Que tuvo el ser Pasado Fronteras Que sean cruzables Porque una frontera Puede ser El límite Entre la libertad Y la tiranía Y eso no es lo que queremos ¿Qué se está buscando? Se está buscando Un mecanismo De control De instituciones Que ya son Trascienden A los gobiernos Donde ahora Se anula Cualquier Disidencia Si tú opinas Ahora ¿Cómo es que se llama Esa cuestión Que se llama La cultura De la cancelación La cancelación Solo porque Tú piensas distinto Porque si No sé Si tú no estás Acorde a la verdad O oficial Pero entonces ¿Cuál es la verdad? ¿La que te construyen Los grupos de poder O los grupos económicos O es cuál? O sea Esos son límites Demasiados Que los estamos pasando De un momento A otro Sin ninguna Sin ninguna Sin ninguna Este Noción De cuál es La realidad Y cuál es Simplemente Un discurso Que te montaron En la cabeza Porque toda esta gente Que responde A esos discursos Que se promueven Por redes sociales Por ideología De lo que hacen Es respectivos Discusos Sin ningún tipo De fundamento En estos días Yo ve a una mujer De la universidad Porla Que 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 la entrevistaron En un box Es una cosa Impresionante Ella comenta Que la matemática Es racista Porque Porque cuando Cuando se fundaron Los Estados Unidos Se utilizaban Esta ética Para contar Lo que Imagínate Todo el argumento De la Ahora Lo que A mí Me dio Un suspiro Es que Cuando me voy A los comentarios Del video La comunidad De YouTube Estaba clara Y Les desmontaron El discurso Entonces Mira Están buscando Desconstruir Todo Salió otra vez Con la matemática Contentular Y ya Dos más dos No son cuatro Entonces Ah ok Entonces ahora Me vas a cambiar A dos más dos Es que Cinco Ocho Cero Menos tres No vale O sea Hay cosas Que tú tienes Que son aceptadas Son cosas Que Cualquier Entiende Pero El Como El mismo Te quiere Desconstruir Todo Te quiere Desconstruir La idea De mujer De hecho Por ahí La frase Célve De Que No se Nace Que no se Nace Mujer Imagínate Tú No se Nace Mujer O sea Tú no tienes Un par de cromosomas XX Y no tienes Un sistema Reproductivo Con óvulos Trompas Y ovarios No Sino que Se llega A hacerlo O sea Ser mujer Es una Construcción Social De una Partición Una locura Total Entonces Ahora Metes Porque tienes Que tener Género Cualquier cantidad De cosas Y entonces Ahora Inmendaron Una cosa Que se llama Un género Neutro Un lenguaje Inclusivo Ahora ya no es Todos y todas Como le encantaba A Chávez Sino Todes Todes Una Distorsión De lenguaje Que lo único Que busca Es anular Tu cultura Más Entonces Si lo comenzamos A aceptar Si comenzamos Y ya Hace unos años De otra Era Todos y todas Estudiantes Y estudiantes Profesores Y profesores Y ya por ahí Como encima Ahora es todo Porque hay que hablar De lenguaje Inclusivo ¿Dónde vamos A llegar Dios mío? Entonces Yo le recomiendo A los jóvenes Que están en el chat Que son Bastantes Que son Muchos jóvenes Yo le recomiendo El excelente Trabajo Esa novela Maravillosa De George Orwell 1984 Donde se describía Un estado autoritario Que impuso Una neolengua Si A través del Ministerio de la Verdad Ministerio de la Verdad Las lenguas El New English Claro Orwell Era inglés Entonces La novela Transcurre En una Inglaterra Futurista Que es bien Interesante Porque Orwell Pero que te interrumpa Orwell Que había sido Comunista Empezó siendo Marxista Pero en un momento Llegó a ser Comunista Estalinista Cuando descubrió Los vejámenes Los desmanes Que estaban Ocurriendo En la Rusia Estalinista Crea 1984 Pero lo interesante Es que su libro Que está inspirado En los desmanes Del comunismo Cada vez que Ha sido Puesto en la pantalla Grande O que se ha hecho Algo con eso De hecho Hay una película De 1984 O incluso Hay cosas Que están inspiradas En 1984 Como B.D. Vendetta Que se yo Se le quita Todo rastro Todo vestigio Que pueda sonar A comunismo Y es terrible Porque cuando estamos Hablando de régimen Autoritario Régimen autoritario Régimen autoritario Y ya Pero a mí me preocupa Mucho también La economía Con que se utilizan Las cosas Por ejemplo Acá en Argentina Está muy de moda Desde hace tiempo Que cualquier persona Por ejemplo Que no sea adepta Que de algún modo No participe Del pensamiento Marxista O sea socialista De algún modo O esté dentro De la espectra izquierda Es un facho Bien Lo he visto en Venezuela También como se atacan Entre la oposición Y el gobierno Y se acusan Unos a otros De fascistas He visto también Como se ha llamado El gobierno De Venezuela Un gobierno fascista Porque lo que se hizo Fue Quitarle Al fascismo Como modelo No solamente Porque lo totalitario No es el fundamento Del fascismo Sino como una estructura Que tiene una construcción Específica Que está basada En un sistema Corporativista Que tiene un montón De elementos Que lo caracterizan Y se convirtió En sinónimo De totalitarismo Pero esto tiene Una doble función Es como matar Dos padres de un tiro Porque entonces Lo que tú haces ahí Es quitarle el peso A ese gobierno A ese nuevo intento ¿No? Porque para ellos Siempre es un intento nuevo Esto no era comunismo Esto no era socialismo Este De gobernar De una manera Represiva A través del terror Que es lo que siempre Ha hecho el comunismo Quitarle el mote Quitarle el nombre De comunismo ¿Bien? Entonces es otra cosa No, eso es fascismo Comunismo No, eso no es comunismo O eso no es verdadero socialismo Socialismo es No sé El nórdico Que eso no tiene nada Que ver Que ver Con el socialismo Porque estamos hablando En una inmensa mayoría De países Que en donde funcionan Monarquías constitucional Este Y en donde El libre mercado Y un respeto Por la propiedad privada Y una serie de cosas Que por supuesto Van en contra Del concepto De maximo científico Y el socialismo Según como Lo entendemos Pero bueno Tú mencionabas Todas estas cosas Y son interesantes Porque yo quiero Ir ahí a un punto Que por supuesto Todo esto Si lo mismo es Que es la idea De la pérdida De subjetivizar todo A un punto En el cual La idea del yo Que es uno De los grandes logros Del pensamiento occidental La construcción Del individuo Bien De la idea De individualidad Que va de la mano También con el concepto De dignidad humana Individualidad Pero no De individualismo Son dos cosas distintas Se disgregó A tal punto Que se suprimió No hay un yo Entonces ¿Qué es lo que está Ocurriendo hoy en día? Lo que está ocurriendo Hoy en día es Sobre todo en esta generación Y diría yo también En la generación anterior Como el yo Ha sido suprimido Como resulta imposible Construir una identidad propia Y todo esto Lo vemos En esta cuestión De ideología de género En esta incapacidad Del feminismo En la tercera ola Que es profundamente violento Y que tiene básicamente Una guerra contra los hombres Y contra las mujeres también Porque yo he visto Cómo atacan a las mujeres Por querer ser madres Por ejemplo Lo que se ve allí es Como no existe Una identificación Una construcción Una consolidación De uno mismo Como individuo Entonces Uno se construye En base a una Una idea colectiva Y lo que termina ocurriendo Es que Si yo ataco la idea Esto es una locura Pero es lo que está pasando Hoy en día La gente se siente atacada Porque la gente Adoptó la idea Como su identidad Bien Y eso también Es parte De la pérdida Absoluta De conceptos esenciales Que son Valores En esencia La idea de que Existe un individuo Y de que ese individuo Es digno Porque es Porque nació Porque es un ser humano Y lo que hace ser humano Es eso La idea de dignidad humana Que parte de la ley natural Que por lo tanto Tiene una serie De derechos fundamentales Derecho a la vida Derecho a la propiedad Una serie de cosas Pero también tiene una serie De deberes y responsabilidades Todo eso se ha perdido Todo eso ya no tiene sentido Todo eso ya no se justifica Porque tú es relativo Porque tú es subjetivo Porque el yo no existe Bien Entonces tú lo ves Lo ves en todas Las facetas del arte Lo ves en la política Lo ves en el discurso político Que es lo más cercano Que podemos tener Digamos como Ciudadanos En el caso de una ciudadanía O como habitantes De un territorio Dado el caso Y esto Me lleva A otra cosa más Que es la necesidad Yo lo quiero entroncar Con las veces Que hemos hablado Del término venezolaní De construir Una opción Política En donde hay una Cosmovisión metafísica Los valores La moral La ética Son cosas esencialmente Metafísicas No pueden ser analizadas Desde el punto de vista Empírico O material Objetivo Objetivo en el sentido De que tú no puedes medir Porque son cosas Que están por encima Bien Los valores Precisamente son Lo que nos hace Trascender De algún modo Lo que nos hace Ser virtuosos Lo que nos hace Perfectibles No perfectos Perfectibles Entonces si tú tienes Tú podrás estar De acuerdo conmigo O no Pero si tú tienes Y vives constantemente En esta dicotomía En la cual La única posibilidad Que se te presenta Ante los ojos Es la de El colectivismo Que destruye Por supuesto La individualidad Del hombre O el individualismo Exacerbado Que no piensa En la importancia Del colectivo De la comunidad Y por ende Tampoco existe Para él La familia Como núcleo Y la sociedad Y mucho menos La idea de la nación O de la patria Como la conjunción La consolidación De todos esos Pequeños núcleos Entonces Estamos en un problema Es lo que está pasando Vivimos rodeados De dos opciones Que son netamente Ideologías O doctrinas Materialistas ¿Cómo puede haber Valores? ¿Cómo puede haber Virtudes? ¿Cómo se puede hablar De una moral Y de una ética Dentro de un pueblo O dentro de una sociedad global O como tú lo quieras llamar Si lo que está primando Es la posibilidad Única De elegir Entre Una doctrina materialista Y otra doctrina materialista Que es lo que está pasando Con las distintas vertientes Del marxismo O quizás con las vertientes Más exageradas Más radicales También De liberalismo Incluso Ni siquiera Lo he visto En formas más moderadas También En un punto En el cual se cruzan Porque terminan Preocupándose Por ejemplo Simplemente por lo económico Pero no por lo cultural Y la cultura Es lo fundamental La cultura Es lo que determina todo Nosotros perdimos La batalla cultural Y esa es la razón Por la cual estamos aquí El día de hoy Hablando de esto Sintiéndonos casi impotentes Ante la realidad Que nos rodea Porque son Décadas de trabajo Organizado Estructurado Con Miles Millones De personas Trabajando como hormigas Para llevarnos Hasta este punto Y es terrible Porque lo que está ocurriendo Y esto se lo quiero sumar A lo que mencionabas antes Es que la sociedad occidental No es que está siendo Destruida y degradada Se está destruyendo A sí misma No es un enemigo externo Que nos viene a atacar Y ya Que estamos en una guerra Por ejemplo En contra de De una cosmovisión distinta No es la reconquista Bien No son los Reinos cristianos De la península ibérica En contra Del emirato Abasí O del califato Omeya No Es occidente Destruyéndose A sí mismo Desintegrándose Destruyendo occidente Esta es la gran pregunta ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué es lo que está pasando Detrás de todo esto? ¿Cuál es el propósito De todo esto? Mira Yo creo que el propósito Detrás de todo esto Es La sumisión total Y la anulación Absoluta Del ser humano De sus libertades De su De su Autodeterminación Y su disposición A amar Mira Yo quiero retomar Ese punto De occidente Vivimos En La mejor época De la humanidad Ya hemos superado La esclavitud Ya superamos Esos reyes Iránicos Ya superamos Ese feudalismo Que tanto Atraso Representó Para la Europa De miles de años Vivimos en un estado Moderno Que nos trajo La ilustración Esta visión Del mundo Que tenemos Actualmente Donde Poseemos La mayor libertad Que nunca habíamos tenido Y donde Tenemos La sociedad Más avanzada Que ha producido Las mejores Tecnologías Y que ha elevado La calidad De vida Del hombre Así Occidente La civilización Occidental Es la que Le ha dado Lujan Y por eso Cuando tú ves Países autoritarios Como China Que ha logrado Balancear Su sistema Comunista Con una economía De mercado Pero a punta De esclavitud Es porque El modelo Que Occidente Puso Está funcionando Y ha funcionado Y mira Se está buscando Aniquilar Eso Yo que Anoté Un par de estudiantes Del semestre pasado Que me Que me Integran A seguir Adelante Dejando De lado El miedo Yo creo que El miedo Nos ha Nos ha hecho Mucho daño Porque Ya Ya tememos Decir Lo que Expresamos Por temor A ser señalado Por temor A ser cancelado Y el miedo Hay que dejarlo A un lado Si queremos Defender Nuestros valores Tenemos Que hacerlo Desde la Valencia Desde la Bellatía Desde la Honestidad Y el miedo Es incompatible Con todos Esos Atributos Que te Acabas Almenso La anécdota Es esta La voy a Resumir Un poco De vez en Cuando Yo No me Entrego El almuerzo A mí me gusta Hermosar Aquí En el comedor De la Universidad Entonces Voy a Mi A mi Comedor Como Un buen Salmoncito Que hicieron Ese día Y cuando Salgo A mi Oficina Veo Unas Muchachas Ir Gritando Así Yo Entonces Como yo Siempre Decía Asomado Yo dije Bueno ¿Qué está Pasando? Entonces Veo Que era Un grupo De Feministas Pro Aborto Gritando Sus Consignas Frente A ellos Había Una Gran Protesta De De Unas Cruces Denunciando Todas Las Muertes De Plapadre Un Polo Abortos Y En Unos Grupos Pro Vida Que Estaban Ahí Repartiendo Su Volante Con Su Constancia Le Instalaron Una Feminista En Frente Yo Me Le Acerco A Los Grupos Pro Vida Obviamente Y Bueno Y Lo Felicito Su Gracias Profesor Ok Bueno Y Cuando Voy A la Clase Yo Le Digo A Los Estudiantes Yo Le Digo Muchacho Mire Hay Algo Que Acabo De Bueno Mi Estaba Hay Una Muchacha Ahí Protestando Mi Cuerpo Mi Sesión Y Los De Frente Las Cruces Y Hablan Yo Le Digo A Los Estudiantes Y Con Respecto A Las Damas Que Es A donde Va Mi Mensaje Y A Los Muchachos También Van A ser Padres Algunos Si Si Es Verdad Es Su Cuerpo Y Es Su Decisión Pero Pero Evalúen Bien Qué Decisión Maratón Porque Yo Le Puedo Decir Una Cosa El Día Que Yo Fui Padre Yo Entendí Lo Que Significa Tener Un Hijo Y Cuando Yo Cargué A Mi Hijo Entre Mis Manos Mi Vida Me Cambió Por Completo Entonces Si En Sus Manos Está La Decisión De La Vida O La Muerte Tomen La Decisión Yo Si Vi Que Una Muchacha Estaba Sonriendo Y El Día Se Me Acerca La Oficina Yo Creo Que Con La Escusa De Que Tenía Una Duda De Matemática Porque Después De La Reunión Me Dijo Mira Gracias Gracias Por Lo Que Dijiste Ayer En Clase Y Yo Sobre Que Bueno Lo Que Dijiste Porque De Verdad ¿Cómo Tú Te Atreves A Hablar En Una Universidad Que Es Abiertamente De Izquierda A Promover Valores Conservadores Pro Eso Y Bueno Porque Si Yo Me Callo Si Yo No Digo Lo Que Pienso Estamos Fregados Después Vino Otro Chavo También A decirme Oye Profe De Verdad Que Que Me Impactó Su Discurso Fue Lleno De Morales Y Todo Eso Bueno Tú Sabes Que Al final Del Semestre Dí Una Charla Sobre Venezuela Y Comunismo Bueno Lo Chamo Encantado A Todo Eso Después Vino Al Examen Final El Muchacho Me Entregó Una Carta Que Yo No Me La Esperaba Yo Decidio Leer La Carta Después Del Examen Final Y Entonces El Muchacho Palabra Más Palabra Menos Está Agradecidice Por El Discurso Que Yo Vi Defendiendo La Vida Con El Ejemplo Del Chamomero Y Que Eso Lo Había Marcado Por A A A Me Hizo Llor Esa Carta Y Lo Llamé Busqué Su Teléfono Le Di Las Gracias Y Le Mandé Una Torjeta De Navidad Y Bueno Fin De Listo A ¿A Dónde Quiero Llamé No 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 Podemos Intimidar Porque Si Nos Dejamos Intimidar Ya Nuestros Enemigos Ganaron La Vida Tenemos Que Confrontar Con Ideas Tenemos Que Decirle A la Gente Lo Que Nosotros Consideramos Que Es Lo Correcto Y Lo Incorrecto Los Profesores No Somos Adoles De Clases Solamente Somos Transmitimos Valores Y Eso Lo Echamos Lo Agradece Porque Yo no sé Quien más Les ha Hablado No Pero O sea Ese es El Tema Del Aborto Pero Puede Ser Cualquier Tipo De Tema Y En La Chala Que Yo Le Dí A Los Muchachos Sobre Venezuela Yo Les Dije Muchachos Les Están Destruyendo El País Y Estados Unidos No Necesita Americanos Que Odien Estados Unidos Que amen Este País Dios Mío O sea Ustedes Le van a Comprar El Discurso A la Izquierda Que Lo Que Quieren Es Destruir Pues Entérense Eso Pasó En Venezuela Y La Gente De Venezuela Le Compró El Discurso Un Tipo Que Se Llamó Chávez Que Destruyó Esa Europa Por El Mismo Bien Entonces Mira La Defensa De Quiere Comentarte Esto En Esa Charla Que De Día Los Estudiantes Yo Le dije Cásense Tengan Familias Tengan Hijos Reprodujense Pero Vuelvo Atrás Yo Pratico Con El Ejemplo Yo No Voy A Mandar A Tener Chamos Si Yo No Tengo Chamos Bueno Tengo Uno Solo Puedo Ten Tenido Más Bueno Las Razones Por Que No Tengo Más Hijo No Vienen El Caso Bueno Si En Venezuela Era Muy Difícil Mantener Otro Chamo Punto Y Bueno Yo Cuando Vinimos El Hijo Mía Tenía 9 Años Y Que Empezar Dos Tres Cuatro Que Seguimos Pero ¿Por qué Yo Digo Que Nos Tenemos Que Reproducir Y No Hablo De Una Reproducción Biológica Nada Más Yo Hablo De Transmitir A La Futura Generación Todo Lo Que Hemos Aprender Por Eso Es Que Están Atacando La Familia Por Eso Que Quieren Destruir Las Células Fundamentales Que Cerviólogos De La Sociedad Esa Estructura Esa Institución Histórica Que Ha Sido Papá Mamá Y Los Hijo Que Ha Transmitido Los Valores De Generación Y Generación La Tienen Destruir Porque Sin Familia Pueden Dominar A Los Hijo Si Ahora La Familia Puede Ser Cualquier Cosa Tú No Tienes En Donde Refugiar Porque Si tú Tienes Una Familia Tú Tienes Un Papá Tú Tienes Una Mamá Tienes Unos Hermanitos Tienes Algo Que Te Identifica Tienes Un hogar Si Si tú Tienes Eso No Tienes Donde Agarrar Entonces Tienes El Estado Totalitario De 1984 Que Paya Vamos Que Te Ataca Y No Tienes Referentes Yo Le Decía A A Mi Hijo Cuando Estábamos En Venezuela Hijo Yo Te Defiendo Haga Lo Que Hagas Dímelo Cuando Tenía Que Corregir Lo Corregir Cuando Tenía Que Defender Lo Defender Y Que O Otra Anécdota Nada Más Para Para Ilustrar Por Que Es Tan Importante Tener Familia El Hijo Mío El Estudio En El Colegio La Salle Allí En El Centro En Tienda Onda Él Una Vez Me Dice Que Un Niñito Lo Estaba Molestando Papá Mire Este Niño Me Está Molestando Ajá Quién Es El Muchacho Ese Que Está Allí Ah Ok Es De Acá Le Agarro La Mano Le Juego Busco El Chamo Y Le Tocó Lo Y El Chamo Dice Que Impresionado Que Pasó Le Mira Yo Soy El Papá De Él No Lo Molestes No Yo No No Lo Estoy Molestando El Chamón No 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 Me Entendí Déjalo En Paz Pero Es Que Yo No Le Dice Nada Déjalo En Paz Hasta 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 Después Sí Señor Disculpe Yo No Lo Agredí Yo No Fui Grosero Con El Chamo Yo Solamente Le Creí Al Hijo Mío Que El Niño Lo Estábamos Y Y Exigía El Chamo Que Lo Dejara Tranquilo Lo Dejó En Paz Yo Hablaba De La Firmeza Y La Contundencia Si Yo No Defiendo A Mi Hijo Frente Que Si Ahí Lleguen Chamo Tenía 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 El Otro Niñito Tenía 8 9 Anos Yo No Me Voy A Poner A Armal Un Lío A Una Pobre Criatura De Nueve Años Que Solamente Le Estaba Haciendo Bullying Al Hijo Mío Pero Lo Tengo Que Defender Si El Hijo Mío No Ve En Su Padre Una Figura De Autoridad Que Lo Va A Refugio El Pobre Muchacho Cuando El Chamo Pifiaba Y Nos Mentía Y Nos Entregaba La Tarea Le Armábamos Sus A Pero Y Yo Le Digo Al Hijo Mío Mira Y Ponte El De Que Tu Mamá No Se Entera Porque Tú Sabes Cómo Te Va A Redañar Tu Mamá Entonces No Lo Vuelvas A Hacer No Nos Mientas Haz Las Tareas Si Futuro Y Así Tú Vas Construyendo Futura Generación Transmitiéndole A Los Hijo Lo Que Tú Has Aprendido La Disperfecta Entré Todos Cometemos Errores Cuántos Errores Me Cometido Yo Los Del Chat Tú O sea Pero Tenemos La Capacidad De Rectificar Ahora Yo Le He Dicho A Lijo Que Él Quiere Volver A Venezuela En Algún Momento Son Sus Sentimientos Yo No Me Voy A Meter En Eso Pero Hay que Regresar Algún Día Si Es Posible Entonces Me Pregunta Papá ¿Qué Puedo Hacer Yo Por Venezuela Desde acá Entre Todas Las Cosas Que Le Digo Yo Quiero Punto Le Ser Ahorita La Más Importante Fórmate Y Sé El Mejor Venezolano Que Puedas Hacer Aquí En El Estado De Washington Donde Dios Te Dio La Oportunidad De Vivir Donde Dios Te Dio Oportunidades Que Ni Tu Madre Ni Yo Tu Vivo Para 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 Seas La Mejor Versión De Ti Y Si Algún Día Decides Regresar Puedas Llevar A ese País Que Se Va A Reconstruir Lo 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 Mejor De Lo Mejor De De Ti Mio ¿Cómo Sé Yo Papá Que Es Lo Correcto Es Lo Incorrecto Caramba Te Dime La Pregunta No Tengo Respuesta Yo No Te Puedo Decir Que Es Lo Incorrecto Pero Si Te Puedo Decir Que Hagas Lo Que Hagas Siempre Actúa En Base A Tu Conciencia Si En El Último Momento Dios Te Sigue Tu Gestión Te Puedes Equivocar Si Te Equivoca Reconoce El Error Y No Lo Vuelvas A Hacer Pero Si Estás A Punto De Compre Un Error Y Tu Conciencia Te Llama Detente No Hágas Lo Contra Y Yo No Sé Si Eso Le Servirá O No Al Chavo Pero Yo Pero Es Un Marjo De Referencia Donde Él Puede A Mí Me Gostaría Que Leyera Mágica Y Jugara Menos Medio Juego Bueno Ya Eso Es Otra Cosa Chamo Tiene 14 Años A Pero Yo Si Creo Que Las Familias Andrés Son Esas Células Básicas Que Generan Estos Valores Y Eso Lo Quieren Destruir Con Todo Este Relativismo De Valores O De Antivalores Y Estar Con Mangos Que Se Está Gestando De Todos lados Tenemos Que Tener Claros Las Nociones Del Bien Y El Mal Que Nadie Las Pueda Imponer Obviamente Que No Pero Yo Yo Creo Como Decía El Maestro Borges Este Hay Como Una Especie De Instinto A Hacer Lo Correcto O sea Uno Instintivamente Siente Cuál Es Y Quiero Aludir Antonio Machado Que En su Peño Poema De Proberto Y Cantar Que Decía En Repetir Lo Que Sabes En Preguntar Lo Que Sabes El Tiempo Nos Has De Perder Y A Preguntas Y Respuestas Quien Te Podrá Responder Volvemos A Lo Mismo Lo Dije En El Directo Pasado Pero Lo Quiero Volver A Decir El Éxito Es La Consecuencia De Hacer Las Cosas Bien Ahorita Los Muchachos Yo Lo Veo Poco Estudiantes Aquí Que Lo Único Que Buscan Es El Puntico El Parcial El Crédit Para Subir De B Menos A B Y Le Digo Oye Mijo Dejen La Mediocridad Porque Me Botan De Aquí Pero No Se Enfoquen En La Pia Se Nota Es Algo Totalmente Al Trario Hagan El Trabajo Dedíquense Estudien Siéntense Búsquense Lo Mejor De Sí Mismo No Lo Peor Y Por Tanto El 20 En Venezuela La Aquí En Estados Unidos Tanto Buscado Es El Resultado Del Esfuerzo No Puede Haber Otro Resultado Si Tú No Te Dedicas Con Completo Que El Éxito Mira Esto Vamos A Contar Hace Año Más De Diez Años En La Central Había Una Muchacha Que Ya Estaba En Mi Curso De Calculo Integral Y Ella Se Me Se Profe Yo Quiero Retirar La Materia ¿Por Qué? Porque No Lo Entiendo Yo Ok Vamos A Hacer Vamos A La El Entonces A Entro En La El Deca Entro Por La Chama Y Le Digo Mira Agarra Este Libro Era Un Problemario De Integrales Todas Super Difíciles La Vas A Hacer Todas Pero Que No Pueda Si Puedes Cuando Te Tranques Me Y Yo Te Bueno Y La Chama Empezaba A Mandarme Los Corredores Los Primero Un Desastre No Víralo Hacía 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 Y Yo Veía Cómo Gradualmente La Chama Iba Mejorando Sus Técnicas En Integración Por Alguna Razón Que Brita No Me Acuerdo No Pudo Presentar El Examen Final Iba A Presentar Hacía He Puesto Un Examen De Un Nivel De Complejidad Superior Al Promedio Perfecto Perfecto Cuando Yo Le Correjo Y Le Digo Mira Tienes Veinte La Chama Se Pone Y Me Dice Un Profe Gracias Por Darte Yo Hice Dos Resnas De Papel De Las Integrales Que Usted Y Yo Le Dije Si No Las Hubieses Hecho Si Yo No Hubiese Visto Tus Correos Electrónicos Yo No Te Examen Pero Tú Decidiste Aprender Es que La Chama Estudiaba Biología Así que Estudiaba Matemáticas Pero Pero Nada Más Con Darle El Espaldarazo Al Estudiar Y Decir Si Puedes Y Deje El Miedo Como Dese Mi Papá Deje El Culillo Y Ponte A Dale La Chama Lo Logró Pero Mira Conseguir Ese tipo De Personas Que Crean En Cine No Es Sencilla Ahora Tú Tienes Que Transmitir La Seguridad Como Le Transmití Al Hijo Mío Cuando Le Están Cómo Le Transmitir A La Chama Si Fue Y Esas Son Una De Las Experiencias Hermosas Que Tengo Como Profesor Pero Se dan Cuenta Ustedes Que Nos están Viendo Pero Que Te Interrumpan Porque Yo Siempre Digo Que Tomás Es Un Maestro Y No Es Un Profesor Ahí Está La Cuestión Porque Es 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 Esa Cuestión De Acompañar Es Esa Más Que Hasta Ese Momento No Haya Demostrado Tener Alguna Cualidad Algún Talento Extraordinario Yo Creo Que Cualquiera Tiene Con Constancia Con Es Con Sacrificio La Posibilidad De Transformarse Y Eso Es Lo Que Tomás Vio En Esta Muchacha Por Es Que Siempre Le Digo Estamos Hablando Con Un Maestro Estamos Hablando Con Un Profesor Es Por Eso Que Tiene Que Empezar Cuídense Muchos Piles Con Lo Que Estás Diciendo Pero Bueno Gracias Gracias Y También Estoy Leyendo El Chat Y Que También Da Las Gracias Miren Lourdes Que Creo Que Debe Estar Aquí Me Decía Una Vez Que Me Que Me Contrataron Una Jolita Allá En El Café De Gón Que Se Llam En Instituto Pum Lourdes Era Profesor De Biología Y Ella Me Llego Para Una Asesoría Matemática Al Final No Funcionó Pero Almorzando Con Lourdes Ella Me Decía Pero Que Tu Esposa No Sabe Que Tú Lo Único Que Haces Es Echar Cuentos De Ella Y De Tu Hijo Bueno Debería Saberlo Creo Yo Pero Yo Le Digo Al Hijo Mío También Y Se Lo Digo A Todos Los Estudiantes Se Digo A Y De Lo Que Tú Eres Yo Aquí Estoy Sentado Hablando De Las Cosas Que Yo Firmemente Creo Con 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 Determinación Y Con La Mayor Sinceridad Yo Puedo Estar Equivocado Yo No Creo Tener La Verdad Absoluta Jamás La Tendré Pero Son Los Valores Que Yo Transmito A Mi Hijo Mi Esposa A Mis Estudiantes Y A Mis Amigos Y Andrés Que Más Que Un Amigo Lo Que Un Hermano Del Al Por Y Compartimos Muchas Cosas Mira Tenemos Que Dejar El Y Tenemos Que Estar Conscientes De Quienes Son Nuestros Enemigos Nuestros Enemigos Son La Gente Que Odia La Libertad Por Por Eso Es Que Están Por Es Que Convertieron Venezuela En El Desastre Que La Convertieron Y Por Eso Es Que Están Atacando Acá Y A Toda La Civilización Occidental Para Destruir Lo Más Hermoso No No Permit Como Uniéndonos En Familia Teniendo Hijos Y Transmitiendo Todos Los Valores A La Futura Generación Yo No Creo Que Exista Mejor Arma Que Eso Yo Creo Que Si Hacemos Eso Ganamos La Batalla Pero No Hay Que Tener Miedo Mi Esposa A veces Yo La Entiendo Y Me Dice Tú No Tienes La Capacidad De Salvar El Mundo Es Que Yo No Pretendo Salvar El Pero Si Yo Puedo Inserir De La Manera En Que Yo Creo Que Positivamente Puedo Inserir En El Pequeño Entorno Donde Yo Tengo Una Influencia Real Y Efectiva Yo Lo Voy Hacer Por Ese Que Al Final De Cada Semestre Yo Le Do La Bendita Charla A Los Estudiantes Historias De Venezuela Y Les Hablo De La Cuesta El Comunismo De Chávez Maduro De Pérez Jiménez Del Otro Y Del Otro Y Le Estoy Diciendo No Compre Ese Discurso Y En La Parte De Los Valores Le Digo Cases Tenga Chavo Tenga Familia Ahí Es Donde Nos Quieren Atacar No Lo Permitan Transmitan Sus Valores Y Los De Su Pareja A La Futura Generación Y Si Quieren Preservar Este País Como Lo Conoce Nunca Votan Por La Esqueda Y Entiendan Que La Izquierda Son Enemigos De La Libertad Si Ustedes Quieren Un País Que No Sea Los Estados Unidos Que Ustedes Conocen Escuchen Las Historias De Los Inmigrantes Como Yo Que Tu Vines Un País Que Ahora Defendemos Lo Ya Retongo Porque Se Me Fue El Hilo Que Me Dice No Tú No Vas A Salvar Mira Yo No Sé Que Voy A Salvar Nada Pero Yo Si Te Digo Una Cosa Yo No Tuve La Oportunidad Y Vaya Que Yo Fui A Muchos Protestajes En Venezuela Y Vaya Que Yo Me Arresté Para Evite Que Luchamos Le Tiramos La Modena Y Todas Esas Cosas Pero En Venezuela No Tuvimos El Coraje Socialmente Para Defender Lo Si Estados Unidos Cae En Manos De Comunismo Se Acabó La Libertad Ahora La Gran Diferencia Que Hay Acá En Venezuela Es que En Venezuela Estábamos Desarmados Y Aquí La Población Desarmada Y Yo Se Lo Digo A Los Estudiantes Ustedes Tienen Su Segunda Enmienda En La Constitución Use De Ser Necesal Y Ahora Yo Prefiero Dar la Pelea Andrés Peleando Porque Si esto Cae En manos Del Comunismo A Dónde Vamos A Ir Y Eso Es lo Que Buscan Los Enemigos De La Libertad Buscan Destruir Lo Más Precioso Que Tenemos Y ¿Qué Es lo Más Precioso Que Tenemos Nuestra Familia Nuestros Hijos Nuestras Creencias Religiosas Nuestras Tradiciones O Porque Ahora Nos Quieren Imponer Ahora Carne Que No Es Carne Sino Gusano Para El Mundo Para La Elite Por Supuesto Que No Ya Tenemos Que Despertar Y Lo Dice Que No Entender Que Estos Enemigos De La Libertad Los Quieren Esclavizar Y Otras Recomendaciones Que Quiero Dar No Lo He Leído Pero Todo El Mundo Me Lo Ha Recomendado A Karl Popper Y Su Libro De La Sociedad Abierta Y Su Género Me Han Recomendado Ese Libro Las Personas Que Me Lo Ha Recomendado Me Han Dicho Que Popper Desmonta El Carácter Totalitario De La Izquierda Tenemos Que Ser Tolerantes Con Los Intolerantes Tenemos Que Darles Espacio A Los Que No Creen En La Libertad Para Que Usen La Democracia Y No Destruyan O Tenemos Que Meter Un Parábola Meter El Cañón No Señores Entendamos Para Donde Viene Esta Cris De Valores Que Tenemos Mundialmente Porque No Solo Venezuela En Estados Unidos En Todos lados Es Porque Le Hemos Permitido A Estos 550 Kilómetros De Camiones Cerrando Otagua Porque Se Querían Imponer A Vacunaciones Masivas Y La Gente Comenzó A Prepararle Comedia A Los Camioneros Y A Llevarse Bueno Así Es Como Se Defienden Los Derechos Así Es Como Se Defiende La Riva Y Yo No Estoy Diciendo Que Te Vacunes O No Te Vacunes Es Esa Decisión De Cada Quien Lo que estoy Diciendo Es Cree Firmemente En Lo Que Tú Consideras Correcto Y Vive Con Esos Adoles Como Decía Un Filósofo Danes Danes Noruevo Creo que Danes Soy Una Peyorra O Kierkegaard Una cosa Así rara Kierkegaard Kierkegaard Decía Que Decía En Uno De Sus Libros Decía Yo Quiero Una Verdad Que Sea Una Verdad Para Mí Una Verdad En La Cuál Yo Pueda Una Verdad Por La Cuál Yo Pueda Vivir Y Poder Esas Verdad Esas Están Fundamentadas En Tu Conciencia Y En Los Valores Que La Familia Transmite Y Es Lo Que Tenemos Que Promover Porque Todos Estos Valores Que Son Muchos Virtudes Libertad Amor Tolerancia Tolerancia No Significa Que Te Vas Callado A Cualquier Cosa Que Te Digan No Tolerancia Significa Que Tú Puedes Asumir Y Reconocer Las Posturas Distintas A La Tuya Y El Mero Hecho De Respetar Lo Constituye Un Bien En Si Migo Para Mí Esa Esa La Tolerancia Y Es El Antídoto Ante El Fanatismo Con La Tolerancia Practicando La Tolerancia Y Muchas Otras Cosas Más Entonces La Gente Los Estudiantes Los Muchachos De Deben Deben Dejar De Basurarse El Cerebro Con Todas Estas Porquerías Que Lo Que Lo Que Lo Único Que Mantenernos Que En La Ignorancia Señores Lea Busquen El Tiempo No Sé Cómo Lo Van En Otra Pero Lea Discuta Tengan Criterio Propio Analicen Sean Críticos De Verdad Cuando Le Digan Algo Sientense Reflexión Es Coherente No Es Coherente Lo Tiene Sentido No Tiene Sentido Creo En Eso Creo Parcialmente Creo Totalmente O Para Nada Creo Y Fórmense Su Propio Sistema De Interpretación De La Realidad Es Arbitrario Yo No Estoy Diciendo Que Absoluto Es Arbitrario Pero Todos Tenemos Las Nociones Elementales Del Bien Y El Mal Pongámoslas En Práctica Vayan A Sus Iglesias Crean En Dios Sea Cual Sea La Denominación Porque La Espiritualidad Está Un Sistema De Valores Bien Hermoso Que Pueden Poner En Práctica Respetar A Los Demán Respetar A Los Semejados Respetar A Los Necesitados Siempre Ser Considerado Con La Persona Que Nos Necesita Tenerla Tenerla Más Es Así Como Vamos A ir Construyendo Un País Es Así Como Vamos Construyendo Una Sociedad Pero Tengamos Claro Que Van Contra Eso No Lo Permitamos No Lo Permitamos Refugiar A Familia Entonces Es que A mí Me Cuesta Mucho Interrumpirte Y Se Lo han Dado Cuenta En los Dos lives Que Hemos Tenido Por Una Razón Muy Particular Antes De Comentar La Quería Mencionar Sumando Ese Libro Que Recomendaste Antes Hay Uno Muy Bueno Si Tienen La Oportunidad De Leer Memorias Del Comunismo De Federico Gémenes Los Santos Que También Desmonta De Una Manera La Función Totalitaria Del Comunismo Como tal Rusia China Cuba En España Chile Venezuela Sino Incluso De La Social Democracia Como Preludio A El Comunismo Que Es lo Que Ocurrió Por Ejemplo En Rusia Con Los Mencheviques Kerenskik Con Los Social Demócrata Francés Que Un Gran Lavado De Cara Al Comunismo Stalinista Y Lo Que ocurrió También En Venezuela Con La Social Democracia Que Fue Un Model Preludio Pero fuera De eso Lo que yo quiero comentar es lo así yo tengo una gran dificultad para interrumpir a Tomás pero es una dificultad sincera porque yo por lo general cuando tengo los programas con él incluso cuando tenemos charlas no sé entre nosotros dos nada más muchas veces esto acá estamos hablando de estas cuestiones de las lecciones de humildad lo importante que es eso yo vengo con la idea de que vamos a hacer un programa y por supuesto en la construcción que en mi mente voy haciendo del esquema de la jerarquía de ese programa quizás por mi formación por la manera en la que pienso por la manera en que hago las cosas siempre siempre hay una cuestión quizás un poco más intelectual un poco más compleja que puede generar incluso aburrimiento para quien no le interese desinterés no termina de captar más allá de que se diga con carisma o no o más allá de que se digan las cosas correctas pero lo lo que a mí me llama la atención y lo que me inspira profundamente y me hace mantener la boca cerrada cosa extraordinariamente difícil en mi persona desde que tengo conciencia es que Tomás a pesar de que sabe todas estas cosas y que es una persona brillante y ustedes se habrán cansado de que yo todo el tiempo les estoy tirando flores pero esto es algo que yo no hago por lo general es una persona muy particular lo que tiene es que todo esto que yo les puedo decir a ustedes citando a Adriana a Uslar a no sé cuánto lo que ustedes quieran él se los va a dejar grabados en la cabeza con la experiencia de vida que tuvo con una anécdota con Tomasito a su hijo con una anécdota con un estudiante con una visión cercana de la realidad esa es la razón por la cual a mí me encanta tenerlo acá porque es capaz de llevar a tierra de llevar a la realidad a lo tangible lo que son lo que es en principio cosas muy complejas este es un programa dificilísimo porque hablar de los valores implica hablar de un montón de nociones y de cosas y de construcciones sociales y culturales que claro a mí me fascina porque a mí me encanta ver y entender y comprender el origen de las cosas pero muchas veces ni siquiera se trata de eso muchas veces se trata de lo que él muy inteligentemente y con ahínco y con voluntad digo simplemente defender lo que es correcto porque nosotros tenemos una inclinación una intuición que nos permite saber qué es lo correcto y para aquellos que no hacen lo correcto también existe esa intuición de saber que no están haciendo lo correcto lo saben saben que lo que hacen es vicioso no es virtuoso es malo hace daño lo hacen igual eso es lo que los convierte en el epítome en la representación en la encarnación del antivalor pero de sin resumir todo esto y perdón que te haya interrumpido pero también tenemos que ir cerrando y nos van a hacer dos o tres preguntas porque aquí tenemos que responder porque si no nuestros likes son de 10 horas seguidas como una película experimental no sé de Sefirelli alguna cosa esa sí lo importante es ese resumen es como todo esto se sintetiza en una cosa fundamental clarísima sí estamos en una situación complicada sí confundimos valores con antivalores sí pensamos que para salir adelante para surgir en la vida tenemos que ser vivos tenemos que ser dependientes tenemos que ser un montón de cosas que en general son vicios sí hemos encumbrado cosas erróneas como los nuevos valores de la modernidad bajo un ideal de progreso pero lo único que importa acá es que entendamos que tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es la de tener la voluntad de defender aquello en lo que queremos sin miedo no importa dónde estemos no importa ante quién estemos no importa en qué circunstancias estemos si nos quedamos callados perdimos y eso aplica para cualquier ámbito pero este es el fundamental porque es en esto en los valores en la moral en la ética en los principios porque tenemos un entendimiento claro del bien y del mal que se conjugan se forman se consolidan en ese núcleo esencial de la sociedad que es la familia en donde podemos determinar lo que ha sido una batalla histórica que va a sonar casi épico y casi fantasioso para algunos pero que es verdad entre el bien y el mal así de sencillo tan sencillo como eso y eso lo resumió Tomás en una frase y por eso lo traigo siempre porque él es capaz de decir en una frase por eso es que me ha robado el programa y por eso es que él va a llegar a ser presidente del universo conocido y distintos multiversos y bueno yo me quedaría acá haciendo mis programitas pero bueno tengo la fortuna de conocerte y de poder haberlo presentado ante ustedes pero de verdad ha sido como siempre un honor un honor extraordinario no el honor es mío y agradecerte la deferencia que siempre tenés conmigo y bueno de verdad que estoy muy conmovido nuestros comentarios en el chat que que aquí hay una usuaria historias de millán yo puedo ser todo lo uno historia criolla y historia criolla también dijo un comentario muy bonito ¿no? que me dice que bueno ahorita se me perdió me hubiese gustado haber sido bueno miren gracias miren pero es que hoy están siendo de un lado de Tomás ¿qué creen que están haciendo en clase magistral? porque es que es que siempre tengo la misma reacción con los estudiantes y yo yo de verdad este es que no lo sepa lo sé pero o sea yo no hago más nada sino no sea nada distinto a lo que soy yo siempre he sido genuino y he dicho las cosas desde el fondo del corazón mira yo creo que que es importante seguir reflexionando sobre estas cosas seguir construyendo país seguir hablando y seguir despertando en los jóvenes esa inquietud por hacer las cosas bien por defender lo que queramos y y tener esa noción de lo de lo que es correcto ajá ya ya me acordé fíjate que una de las cosas que yo que yo siempre les digo al hijo mío a mi esposa y a los estudiantes es que es que en la vida siempre hay dos caminos existe el camino fácil que es el camino de la mentira que es el camino de la trampa que es el camino de la deshonestidad y en general es el camino de lo incorrecto que es el camino más rápido pero es el más peligroso y este es el camino correcto que suele ser el camino de los valores el camino más difícil y el camino que casi nadie está dispuesto porque el camino correcto requiere trabajo requiere dedicación requiere constancia y sobre todo requiere una paciencia infinita porque los resultados no son y uno siempre va a tener a los dos bichitos el angelito y el diablito ahí hablando vete por acá vete por acá y tú siempre vas a saber cuál es el camino correcto lo que yo quisiera dejarle a los estudiantes al audiense todo bonita es que sigan siempre el camino correcto pero es el camino más difícil pero es el más seguro pero es el camino más largo pero es el camino que va a requerer de ustedes dar lo mejor es que el otro camino es más rápido pero es más peligroso y es el camino correcto mi invitación es siempre a seguir el camino correcto siempre siempre va a ser más seguro y es el camino que te va a llevar a la institución con el otro tarde o temprano pife y va a ser un desastre el otro camino es el camino que siempre te va a llevar a la institución pero es muy difícil ahí está bueno aprovechen porque tenemos unos minutos para responder vamos a responder tres preguntas así que los que están presentes aprovechen y háganlas pueden decidir si quieren que la responda el profesor guardia o cualquiera de los dos pero bueno tienen que seis minutos así que empiecen a hacer preguntas porque llegamos a dos horas dejamos de responder llevamos dos horas vamos para dos horas wow ahí tenía la pobre muchacha que le dejé el examen para recuperar y creo que me entendió pero no me quise parar y bueno espero que lo haya terminado y me lo haya dejado en la caja y afuera bueno bueno vamos gente pregúntenme pregúntenme la pregunta es en serio si Rusia ha invadido Ucrania no sé pregunta es en serio no no sé un tema muy complejo muy 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 delicado que 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 obedece a una realidad geopolítica que yo la desconozco además Rusia Rusia invadió no opino de cosas que desconozco Rusia ya invadió Ucrania en 2014 acuérdense que agarró Crimea bien o sea es una guerra que está allí presente desde hace siete años básicamente pero hay una pregunta ahí para ti Tomás profesor se define como liberal la idea de gracias te lo creo ya mira yo no sé exactamente si me defino como liberal como conservador como de derecha o no sé en qué espectro político esto solamente te puedo decir yo soy un amante de la libra soy un amante del libre mercado soy un amante de la familia y soy un amante de que cada ser humano tenga la posibilidad de autodeterminarse en base a su conciencia si eso se llama ser liberal soy liberal si eso se llama ser conservador soy conservador yo creo que soy un poco de varias cosas soy medio acláctico en el espectro político ok bien hay una pregunta muy interesante que también la hace Victoria creo ya que considera que la carencia de valores es por causa de la irreligiosidad de la sociedad bueno eso es una pregunta compleja si es compleja porque fíjate una cosa nosotros como occidentales podríamos perfectamente decir que nuestra cosmovisión nuestra concepción del bien y del mal está y ha estado siempre determinada por lo menos en los últimos dos mil años y siendo particularmente somos occidentales occidente nace como civilización con carlomagno además porque una cosa es la civilización clásica griega y romana que no es occidente y otra cosa es occidente bien y esta cosmovisión por supuesto es una cosmovisión que está permeada por el pensamiento cristiano católico cristiano bien esa concepción del bien y del mal de donde se determina una moralidad específica y que se fundamenta en tres cosas que son el libro sagrado del catolicismo que es la biblia la ley natural que es la idea de que en la naturaleza se encuentran leyes plasmadas grabadas en piedra que digamos son inexorables que siempre han estado allí y eso es algo que se estudia también en filosofía no solo en teología y los estudios de los que se llaman los padres de la iglesia San Agustín Santo Tomás etc. y esta concepción del bien y del mal ha sido tan poderosa y tan importante que incluso el día de hoy para gente que estamos hablando de millones de personas que se pueden considerar agnósticas ateas que se pueden considerar budistas nueva era espiritual pero que son occidentales digamos es algo de lo que no pueden escapar su visión del bien su visión del mal más o menos difusa está determinada por esto si nosotros atendemos a la civilización por ejemplo China que es una civilización en sí misma estamos hablando de un millón setecientos mil habitantes un planeta de siete mil millones es una cosmovisión distinta con una concepción distinta del bien y del mal nosotros por ejemplo consideramos como occidentales que el suicidio no es algo virtuoso pero si uno por ejemplo va a las civilizaciones orientales particularmente vemos el caso de Japón ayer el suicidio ritual históricamente estaba ligado al concepto honor el concepto honor es una virtud para la civilización oriental específicamente la japonesa para nosotros el concepto de dignidad que está ligado al concepto de individuo es una virtud y eso no se puede entender desde el punto de vista por ejemplo de un japonés de un chino entonces yo no sé si se trata tanto de una religión como tal nuestro caso ha sido así pero antes de que existiera la religión católica había otra escala de valores había otra escala moral creo firmemente que siempre ha habido una tendencia natural porque he hablado de la ley natural que nos permite entender a todos no simplemente como occidentales orientales o lo que sea que hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer por ejemplo cuando nosotros hablamos del derecho a la vida o cuando se habla del derecho a la propiedad cuando se habla de estas cosas que se fundamentan en la ley natural son incluso precedentes de la religión ahora una cosa que es interesante en la religión católica es que la religión católica ha sido estandarte de la defensa de estos elementos porque su fundamento es la ley natural y por eso ha entrado en guerra en muchas ocasiones y sobre todo en los inicios con el comunismo que su principal enemigo era la individualidad del hombre porque es un colectivismo forzado y por supuesto su derecho a poseer propiedad privada pero también ha atacado la idea del individualismo acceservado porque se desprende la idea de que existe un prójimo al cual también hay que prestar atención una colectividad y que nosotros nacemos formando parte de una familia y por extensión de una sociedad de una nación de una patria de una tradición entonces yo creo que en nuestro caso en particular si la moral está determinada quieras o no sea uno religioso o no por la religión católica apostólica romana bien esa creo que sería la respuesta como más rápida que podríamos dar vamos a ver si hay alguna otra por ahí si la quieres responder si bueno más que la pregunta la de Dani Parra profesor por donde lo podemos contactar correo electrónico bueno yo por por salud mental no no uso redes sociales pero mi correo electrónico lo puedo dejar y por tener correo electrónico ya privado distribuye el teléfono mi correo es tdtomasguardia tguardia arroba gmail.com o el correo de la universidad de acá que es guardia arroba gonzaga punto edu cualquiera de los dos los revisó a diario y después bueno me contactan por ahí y y ya después de forma privada no lo quiero hacer en youtube daré el celular para evitar los troles ¿no? los troles aprovecho y le mando un saludo al amigo Héctor que me decía Andrés mandame un saludito soy Héctor ahí está ¿cómo estás Héctor? santo tiempo sí bueno entonces entonces por ahí por ahí me pueden contactar de verdad bueno quiero por ahí Pablo un post mira sabe que lo he pensado ¿no? este y eso y eso no quiero dejar la pregunta de de Isabel en el aire se le corresponde nuestro querido amigo mágico que habla de la importancia en las matemáticas en la estudianza básica de las personas es muy puntual para no quedarnos una hora más aquí pero lo del post fíjate que por ahí leí un pelo más oscuro que si tenía un canal de YouTube sí tengo pero estaba prácticamente muerto con cinco videos apenas de mis propias investigaciones ¿no? pero no tiene movilidad lo del post bueno en realidad no 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 tengo no es que no tenga ganas sí me gusta hablar pero lo que pasa es que que yo creo que puedo ser útil de otra manera a donde realmente soy soy fuerte que es dando clases como profesor y he pensado darle al canal de YouTube en algún momento colocar mis clases bilingües para los estudiantes para para la audiencia en español en inglés es lo que he pensado hacer pero lanzar un post es algo que que es un que es un trabajo al que hay que dedicarle y no lo no lo quiero hacer a los golpes entonces parece que no creo pero pero no está descartable y lo que me se preguntaba de la importancia en la enseñanza de la matemática en la enseñanza básica fíjense para puntualizar la importancia de la matemática en general la matemática es una de las artes liberales que viene de la las tres artes liberales el trivio y la matemática viene la única razón por la que hay que enseñar matemática en las escuelas que es porque la matemática te da orden en el pensamiento la matemática te permite estructurar las ideas de manera con los datos con las operaciones y con los resultados desde el problemita sencillo si Juanito tenía ocho métricas y le regala cinco a Pedrito ¿cuántas le quedan a Juanito? le quedan tres bueno desde lo más elemental hasta lo más complejo que puede ser la integral esta que esta niña se llama ese estudiante la que sacó este que estructurar el pensamiento a través de la lógica y que tú puedas utilizar ese esas argumentaciones datos operaciones de respuesta para resolver problemas en la vida cotidiana ya eso le da importancia a la matemática de la enseñanza más allá de la abstracción que es los sistemas numéricos y todas esas cosas la matemática te permite tener coherencia en el pensamiento cuando se te viene un problema real ¿cómo lo abordo? ¿cómo pongo en orden las ideas? ¿qué hago? ¿y cuál es la solución? nada más esa de record nada más que decir pero bueno ya nos pasamos de la hora estamos en dos horas seis nos es imposible no más mantener una charla medianamente corta pero bueno las buenas charlas son así las buenas tertulias son así y agradecemos como siempre a todos los que de verdad se tomaron la molestia de quedar cerca de las dos horas se mantuvo estable no fuimos tantos pero se mantuvo estable fueron siempre más o menos los mismos un pequeñito corte hace como hora y media pero no dije nada porque volviste diez segundos después pero pero tú me cuesta eso me acaba por el internet nuevo la verdad que bueno cuando ves el video te vas a dar cuenta y mira historia criolla y le digo pues te cuesta la matemática bueno bienvenida mándame un correo y te cambiamos teléfono y yo te echo una pero buenísimo pero hay que cerrar esto el grande no se quiere ir bueno miren yo me despido mis muchachos como le digo cariñosamente a mis estudiantes tanto acá en Estados Unidos como en Venezuela mis queridos estudiantes que tantos quiero de la comunidad universitaria ustedes los estudiantes han sido con con lo que mejor con lo con lo que mejor me he llevado siempre ese entusiasmo esas ganas de la juventud de aprender ha sido lo que me mantiene a mí a la universidad muchísimas gracias por estar aquí les agradezco una vez más a André y bueno y si André está dispuesto que me menos que sí en cualquier momento estaré por aquí otra vez con ustedes con otros temas un abrazo para ustedes lo escucho gracias Tomás por estar acá como siempre gracias a todos los que participaron a los que hicieron sus preguntas a los que se quedaron hasta el final de verdad que yo sé que bueno es tiempo el tiempo vale oro y hablamos de temas densos complejos que a veces bueno no a todo el mundo le interesa pero realmente me pone muy contento que hayan estado presentes el día de hoy sobre todo porque teníamos tiempo son pocos meses pero parece mucho más sin sin hacer estos lives la promesa es que vamos a tratar de hacer por lo menos uno por semana el jueves recuerden vamos a estar acá presentes Alejandro Andrade y yo hablando sobre hispanismo metodología o doctrina y ahí vamos a tratar uno de los grandes temas controversiales que están en boga en redes sociales sobre todo en twitter que es esta especie de pelea entre independentistas bolivarianistas como se les quiere llamar e hispanistas yo tengo una idea particular al respecto Alejandro tiene una idea parecida así que vamos a derrumbar bastantes mitos va a estar bien interesante Tomás te espero ahí en la caja de comentarios haciendo como siempre dictando tu cátedra respondiendo a los muchachos que hacen sus preguntas y bueno como siempre les digo muchísimas gracias por estar los quiero mucho y nos vemos la próxima chau chau chau